¿La democracia o el autoritarismo? Ella decide apoyar un proyecto autoritario, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros. No se los lleva por una situación, por la incongruencia. La gente detesta la incongruencia. Entonces, que le vaya bien. Acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apueste a la democracia. ¿No es un golpe, pero se acompaña un golpe a sus hijos? O sea, realmente no, porque ella no se lleva nada. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada. Oye, Xochitl, ¿pero no es de alguna manera malagradecido a alguien que al que le dan una candidatura, se la juega por ella, a pesar de que no era la candidatura que querían poner en principio? Por eso digo que la gente detesta la incongruencia. Y la gente castiga la incongruencia. Yo, aquí estamos los que creemos en la democracia. Y miles de mexiquenses están en este proyecto. ¿Qué se nota? Que están desesperados. Que ya se dieron cuenta que vamos a ganar. Y van a buscar lo que puedan esta semana para tratar de bajar el ánimo en esta campaña. Yo le digo a los periodistas mexiquenses. Ustedes están en el camino correcto. Ustedes están luchando por un México que busca la vida, la verdad y la libertad. Ya sabemos, el otro México representa la muerte. El otro México representa la mentira. El otro México, el que ellos, el que ellos quieren. El que, el que, claro. Bueno.